Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Crónica Paranormal en la temporada número 6. Y dijimos hoy con Gonzalo Roca, que es nuestro productor ejecutivo. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Marcos? Bueno, finalmente acá me hiciste vestir de camisa. Sí, bueno. Y dijimos, hagamos un programa especial explicando cómo llegamos a la sexta temporada y al programa número 126 de Paranormal. Pero para hoy vamos a darnos vuelta. A ver, Gonzalo. ¿Sí? Oye, el que pregunta es Gonzalo Roca y yo respondo. Para contarles todo, ¿cómo es este ciclo, Gonzalo? Bueno, antes que nada podríamos empezar como... ¿Cómo surgió esta idea tuya de lo paranormal? Como para ese proyecto de primer programa me encantaría hacer esto. Bueno, vos sabés que de chico, muy de chico, yo vivía en una ciudad que se llama Minas, en la Valleja de Uruguay. Y a la vuelta de mi casa había una casa que estaba embrujada, una especie de caserón embrujado. El dueño de la casa era un mazón, Luis Curbelo Vais. Luis Curbelo Vais, un mazón grado 33 de Uruguay. Y esta casa que estaba embrujada, estaba embrujada. Y todo el mundo hablaba de los fantasmas y hablaba de todo lo que tenía que ver con esta casa. Entonces mi niñez fue viendo, sentado en el colón de la vereda, a ver si en la torre de esa casa, que todavía existe ahí en la avenida Barila y Curbelo Vais, que ya más se la cayó hoy, pasaba algo. Si la lamparista se movía, si alguna ventana se abría, si alguna puerta se abría. Mi niñez transcurrió ahí en esa casa viendo a ver si pasaba algo. Nunca pasó nada. Lo que sí, después investigando, pude averiguar un par de cosas de este hombre muy interesante. Un hombre que curaba con el agua, quien ponía las manos y que además hacía, inicio del siglo XX, sesiones de mediunidad entre las personas que iba a esta casa, estaba Delmir Agustini, que es una poetisa. Iba a esta casa y hacían sesiones de mediunidad. Muy impresionante, ¿no? ¿Y cuál fue la primera experiencia? Porque vos dijiste en esa mansión, vos buscabas el hecho paranormal y es como la vida en los distintos aspectos. Cuando uno busca, generalmente no encuentra y cuando llega te sorprende. ¿Cuándo fue ese hecho de que de repente no se pasó algo, un episodio y dijiste, ah, qué pasó? Año 91, 92, yo tenía 11 años. Desde mi casa, en la avenida Garisbaldi, en Uruguay, se veía el Sarro Bardún, allá en la ciudad de Minas. Y arriba del Sarro Bardún apareció un día una extraña luz que se plantaba arriba de la antena de Antel, hay una antena de la Telefónica Estatal, se plantaba ahí, se movía hacia una virgen que hay en el lugar, la Virgen del Bardún, y volvía la antena. Y la gente iba a tomar mate para ver el momento en que aparecían los ovnis. Y ahí aparecen un par de investigadores, y a mí me encantó eso, el tema de que aparece la imagen del investigador ovni, el que va a investigar el misterio, y bueno, a partir de ahí ya nunca más pude dejar el camino del misterio. Ahí con los fenómenos paranormales están, o creo, a reventar en lo que es la parte de los ovnis, o la parte de los espíritus, los fantasmas. ¿Vos creés que el que no cree en eso es porque justamente tiene miedo, porque lo relaciona con algo maligno? Hay gente que no va a creer, por más que le baje un ovni enfrente, no va a creer igual, no importa. No importa lo que pase, es como el ateo. Si mañana el ateo baja Cristo enfrente, no te va a creer igual que yo Cristo. O aparece en Dios, no va a creer en Dios. Yo soy agnóstico, por ejemplo. Si yo tengo evidencia, creo. Entonces, yo creo que si a las personas vos les aportás los elementos necesarios para que entiendan de que eso realmente ocurrió. Pero acá no estamos hablando de apareció una nave extraterrestre. Yo lo que les propongo es, apareció una luz, apareció un aparato extraño, apareció una figura en una casa. Después hay toda la construcción que es agregada, que es el extraterrestre, el fantasma. Hay que demostrar todo eso, ¿no? Y eso es muy interesante. Justamente para demostrar, yo sí te pregunto por el encuentro con algún ovni. Sí, bueno, ese fue, yo tenía 16 años, estaba allá en el Uruguay también, y yo era cámara de fútbol, o sea, hacía cámara para partidos de fútbol. Mira, yo odio el fútbol, pero me pagaban bien. En ese momento yo hacía fútbol los domingos, y además hacía carrera de enduro. Tenía como los dos curritos, el enduro y el fútbol. Entonces un día me pasó que tenía carreras de enduro y tenía partidos de fútbol, el mismo día. A la noche voy a la casa de un amigo, en ese momento año 96, 97, y no había celular, no había nada. Y le digo, che, necesito que Alejandro me cubra mañana en el partido de fútbol, porque tengo que hacer enduro. Para Buenos Aires tenía que hacer enduro. Y me dice Wilson, que es el padre de Alejandro, me dice, bueno, mirán, Alejandro está pescando en un arroyo, hay que ir a buscarlo. Nos subimos a la camioneta, arrancamos para el arroyo. Yo iba pensando en la carrera de enduro, en que tenía que irme hasta Colonia para poder filmar, grabar esta carrera, igual era VH, así que iba a filmar. Y no estaba pesando el ovni, nada de eso. Y en un momento, íbamos en la camioneta, y yo veo por el espejo una luz. Y después, me pongo a pensar que estábamos en un camino de tierra, en la mitad de la nada, que qué raro, a esa hora, estamos andando 12 y media de la noche, yo a las 5 de la mañana tenía que salir, que a esa hora hubo una luz en la mitad de la nada. Te llevo, me convenciste, te llevo. Apareció una nave. La nave va, ta, 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 o sea, de repente se para en el firmamento y echa para atrás y se dirige a nosotros. Y esa luz, en un momento, sale del camino de tierra y se pone al costado nuestro. Y la camioneta avanzaba y la luz se mete dentro de un monte. Esto es atrás, para la gente que nos está viendo de Uruguay, atrás del Sarro Bardún. Ahí me pegué el susto de mi vida. De mi vida, te lo puedo asegurar. O sea, porque en un momento, cuando la luz pasaba entre los árboles, yo podía ver un objeto con la forma de una lenteja luminosa pasando adentro de los árboles. Y en un momento, el conductor, Wilson, que iba manejando el auto, dice, voy a parar. Digo, Wilson, por favor, no pares. Voy a parar. Para el auto. Ese objeto se detiene. Y dice, voy a hacer contacto. Digo, vamos hasta allí, a hacer contacto. Digo, completamente loco. Wilson. Claro, contacto con Kido. Sí, sí. Voy a hacer contacto. Digo, vamos a hacer una cosa, Digo. Vos te quedás escondido atrás y yo me río. Si me pasase algo, bueno, vos sos él, el que va a contar la historia. Fíjate mi reacción, ¿no? De susto, que yo me meto abajo del auto. Y ahí se te terminó el coraje. Te metiste abajo de la camioneta. Entonces, era imágenes muy buenas. El tipo tiraba abajo del auto así y mirando cómo mi amigo iba caminando hacia esa luz. Y cuando él fue a pasar el alambrado para meterse en el monte, la luz se abrió y se fue. Después nos fuimos, pero vos viste que era totalmente real. Y cuando llegamos al campamento, Alejandro había visto lo mismo a la distancia. Y al otro día, cuando lo fuimos a dejar, habían dos huellas como herraduras gigantes en el campamento donde estaba mi amiga. Y bueno, tenés para contar. Es el periodista que ha tenido más experiencia de eso. Vos, por lejos. Y yo creo que recordemos, va, que le cuentes a la gente la experiencia extrema en Punta Indio. Estábamos en Punta Indio, provincia de Buenos Aires. Y estábamos en un hotel abandonado. Que existía hasta hace dos años. Era una estructura que fue armada hace muchos años como casino. Y se decía que había plata escondida dentro de las paredes. Y habíamos ido con un medium al hotel este abandonado. No quedaba casi nada, esa es la verdad. Pero la estructura estaba. Y en un momento, estábamos en la mitad de la nada con subestada. Noche cerrada en Punta Indio. Y era como las dos de la mañana. No habíamos visto nada. No había pasado nada. Entonces el medium dice, Siento que acá está el alma del cuidador del hotel. Y voy a permitirle que entre en mi cuerpo. Como en la película Ghost, igual. Bueno, y estábamos todos con cámaras infrarrojas. O sea, no nos veíamos directamente. O sea, a mis compañeros yo los veía a través de la cámara. Si yo le levantaba la cabeza, veía todo negro. Y te juro. Y a Gonza le cambió la cara. O sea, la persona que estaba enfrente de mí no era mi amigo. Sino que era otra persona que yo no conocía. Y me miraba con una cara de, te tiro al agua en cualquier momento. Y bueno, ese fue. Estábamos solos en la mitad de la nada. Cambió todo. La expresión corporal, todo. Todos. Y cuando logramos que él vuelva a ser la persona que es, digamos. No fuimos. Dijimos, ya está. Terminamos. Hasta aquí llegamos. No pudimos. No pudimos seguir. Wow. Bueno, justo esta que contaste, estabas con un medium. Hablando de medium. ¿Vos tuviste alguna vez algún contacto con algún ser familiar que ya no esté? ¿O alguna experiencia similar? ¿Vos sabés que no? Nunca. Jamás. Sí he visto fantasmas. Sí he visto otras entidades que no son fantasmas. Que son cosas muy locas. Este, me pasó en Uruguay y me pasó también acá en Buenos Aires. Ver un tipo de entidad que son muy altos, muy grandes, en una investigación. Muchas veces todas estas cosas no las podés ver, digamos, registrar con la cámara porque fue muy rápida, muy, ¿viste? Duraron un segundo. Y tampoco sos consciente como para agarrar, para filmar. Estás como compenetrado en la situación, digamos. Hay veces, es que, digamos, para que la experiencia sea real, muchas veces requieren de que vos salgas del personaje del periodista. ¿Viste? Yo una vez me acuerdo que me pasó en el Uritorco, que estábamos haciendo una nota en la mitad de la nada, ahí en Puertas del Cielo, que es atrás del Uritorco, y te juro, vi dos seres y uno que me saluda. Yo no lo veía directamente, lo veía por la cámara, y entonces yo, bueno, de nuevo, la verdad que nada, eso estaba ahí, me asusto, puteo, queda grabada la puteada en el video, porque realmente estaba ahí. Y yo creo que lo que hace verídico y real para la gente que lo ve, es eso de que, ah, si realmente le pasó algo, es porque no está armado. ¿Viste? Sí, sí. O sea, la reacción a veces suma porque, o sea, sirve para mostrar a la gente que es todo real. Sí, que es natural. Sí, sí, sí. ¿Le creés a los que dicen haber sido secuestrados por extraterrestres? Me cuenta mucho. De hecho, sigo un caso desde el año 94. Sigo el caso de Wilson Arriola, que es un supuesto abusivo de Uruguay. Y vos sabés que es impresionante. Voy cada dos o tres años a la casa de él para que me cuente de vuelta la historia. Y te juro que estoy esperando que un día pise el palito y que me dé algo distinto a lo que me ha contado. Se ve que me duermo. Pero de repente siento como que estaba flotando, como que me estaban levantando. Abro los ojos, ¿viste? Y veo dos seres que me están levantando. Uno por los pies y otro al lado mío con unos ojos almendrados muy grandes, oscuros. ¿Viste? De aspecto de un metro veinte, un metro treinta. ¿Viste? Y me asusté. Todo el coraje aquel que ostentaba en todas las idas que iba a fotografiar las naves y todo. Al estar así en esa situación, me sentí, sentí pánico. O sea que todo el coraje, aquello de que voy a hacer contacto, no. Me estaban levantando y la realidad era, fue tremenda. Lo que veía era la puerta que la tenía enfrente y estos dos seres que me estaban levantando. Quise gritar, socorro, auxilio. La voz mía no sentía. Yo gritaba a todo pulmón. Eso me extrañó. Pero, como este estaba cerca y no tenía tanta fuerza, pero como son tan pequeños, este voló. La poca fuerza, la mucha que pánica. Lo di contra la pared. Pero ahí, ahí ella empieza a ver. Rebotó como si fuera de plástico, como si fuera algo, la agilidad asombrosa. Y sacó algo como de cristal y, bueno, me lletó acá en la nuca. Ahí yo me desvanezco o no sé lo que pasó conmigo, pero me despierto en un entorno en el cual parecía esférico adentro, en una mesa blanca. Y la posición era de este lado, así hasta allá. Y cuando miro así, veo dos aberturas grandes, rectangulares. Y me daba la sensación de que era el espacio. Era muy oscuro, por ejemplo. Muy oscuro. Pero, en el caso de Wilson en especial, porque cuando... Wilson te dice, vamos a ver ovnis, y vos vas al lugar y el ovni aparece. Y el 24 de junio es acá. El 24 de junio es acá y es este 24 de junio. Cuando yo lo llamo a Wilson y le cuento un poco la idea, él me da a entender que no estoy errado. Que es este 24 de junio y es el Minas. No es el Minas 100 abril, es el Minas 100 junio y el 24 de junio, donde pasan cosas. Y yo creo que es muy interesante poder registrarlo. Estaba concentrando. ¿Cómo la ve? Y yo creo que va a ser una linda noche, ¿no? Está bueno, está bueno el lugar. Me gusta, me gusta. Ahora vamos a empezar a armar todos los equipos y vamos a ver qué sacamos, ¿no? Está bueno. No, ni un mal hombre. Estamos en ningún lado. Nada. Y entorpece un poco, nada. Si tenemos que ver, nada, eso. No vamos a ver. No importa si está en un lado o si está lluviendo. No, pero las posibilidades no eran. Yo ya tengo fe a la vida. No, no, en lugar de ser igual y ideal. Viste que aquella vez que vinimos con unos cuantos periodistas tuvimos la suerte de un avistamiento fenomenal. Viste. La verdad que, pero fue tan rápido, tan fugaz, viste, que no sé si sacaron fotos ustedes, ¿no? Pero esa noche fue una experiencia muy, muy buena. La verdad que sí, pero muy, muy. En este momento, si estoy en lo correcto, deberíamos tener algún tipo de avistamiento hacia aquel lado. Hacia el lado, más que nada del lado de la ciudad. Y bueno, este, creo que yo sí tengo que apostar hacia qué lado van a salir. Voy a tratar de apostar una ficha. Mirá, ahí está, ahí está. Ahí está, mirá, 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 mirá. ¡No! Para mí esto es increíble. O sea, con la precisión que lo sacamos, ¿no? Antes de las 3 de la mañana, que íbamos a tener un avistamiento, no solo el hecho de tener el avistamiento, sino la dirección en donde lo íbamos a ver y todo se cristalizó. O sea, es algo fantástico. O sea, la probabilidad de que se den son ínfimas. Y poderlo ver, poderlo vivir, para mí, como investigador, es una cosa increíble. Va a quedar para nosotros en la historia que nos pudimos juntar y ver algo que es improbable. La verdad que eso está muy, muy, muy bueno. Bueno, dijiste una serie. Perdón, el límite es siempre el tema de el tipo que te dice yo curo, yo te curo. Eso jamás voy a entrevistar a un tipo que te dice yo te curo de algo. Una vez me pasó acá a la puerta del canal que vino uno de Chaco, me acuerdo. Te lo juro, ¿eh? Exclusivamente a verte off. Exclusivamente. Está vivo malas horas de testigo. Viene de Chaco el tipo. Y me espera dos días en la puerta del canal. Porque ya me he encontrado cómo venía la mano y yo trataba de evitarlo. Y un día me dice yo quiero salir en tu programa. Vos decime cuánto sale. Yo te digo lo que me ofrecieron. Te morís. Porque yo descubrí la cura del cáncer y de SIDA. Yo te dije nunca en tu vida vas a salir en mi programa. O sea, yo no te voy a entrevistar. Perdón, pero no te voy a entrevistar. Realmente vos no descubriste la cura del cáncer y de SIDA. Y no voy a ser partícipe de eso. Y vos sabés que ese tipo después me dijo incluso vos decís cuánto es. Y lo hacemos. Y me dijo cifras de seis ceros. O sea, para hacer una nota. Yo le dije no. ¿Esto hace cuánto? Y esto fue hace... Antes de la pandemia. 2019 o por ahí. Para ponerle más magnitud a los ofrecimientos. Claro, sí. Antes de la pandemia fue. Y ese tipo después yo fui a hacer el gauchito Gil. No por el gauchito Gil, sino que había matado a dos personas allá en el santuario. Y él se fue del Chaco a Corrientes de vuelta a ofrecerme la guita. Y como yo no le agarro la guita él es como que nos maldice. Están todos los chicos del móvil de testigos. Vos no vas a volver a Buenos Aires y te vas a presentar en la ruta. Y bajó el jefe de móvil, que era Damián y le dice que vamos todos juntos en el camión. Y bueno, nada, sí. Resentido. Sí, resentido, malo, malo. Pero mucha guita, ¿eh? Mucha guita. Pero nada, yo prefiero no agarrar esa guita y poder seguir laburando. Porque hay mucho parapsicólogo que en la década del 90 dijo mañana se descubre la cura del SIDA y la gente abandonó los tratamientos o gente que dejó los tratamientos después de lucha contra el cáncer, ¿viste? Porque le dicen no, deje y tome esto, aloe vera, no sé qué. ¿Viste? Yo tengo un conocido que le dijeron dejá de comer y tomá, este, sentá, tomá el sol. Entonces vos te ponías al sol, supuestamente y todo el alimento, el sol te lo daban. Se murió el tipo. No, es muy serio eso. Ese es el límite. El límite es ese, la salud de la gente. Sí, sí. En la anécdota anterior habías hablado de, para hacer una serie que el muchacho este que te contó esa historia. Sí. Bueno, a todos nos gustan las series, a todos nos gusta el cine. Pensás de que de las películas que están hasta hoy en día, ET, Señales y otras más, ¿cuál es la historia más cerca de la realidad? Sí, encuentro cercano del tercer tipo, sin duda. Bueno, Spielberg, cuando hace encuentros cercanos, el tipo agarra y se contacta con los mejores, perdón, los mejores, los mejores investigadores del fenómeno OVNI de ese momento. Y él hace una película que es perfectamente real. De hecho, todas las cosas que vos, menos el encuentro del final, donde bajas de la nave y todo eso, que es muy para el cine nada más, todas las cosas que pasan en la película, pasan en la realidad generalmente, digamos. O pueden pasar en la realidad. Y muchas de las cosas que pasan en la película, que se te detiene el auto, que la luz arriba del auto, todo eso pasa. O sea, de hecho, acá, por ejemplo, en el año 78, hay un caso emblemático, un auto de rally en la zona de Viedma, que iba rumbo a Bahía Blanca. Aparece una luz arriba del auto de rally, y el auto se llena de luz y empieza a flotar. Y empieza a flotar. Increíble, increíble. Y aparecen a 60 kilómetros de distancia con el tanque lleno. Y eso es perfectamente una escena de la película de encuentro cercano, ¿no? Bueno, a vos, ¿qué historia te gustaría contar el día de mañana e investigar y que suceda, digamos, que pase? Y todavía hay muchas historias para contar. Todavía hay muchas. A ver, vos sabés que tengo una agenda para contar, que me quiero sacar las ganas. Hay una isla en el medio del Paraná, es entre Corrientes y Paraguay, que se llama la isla Pombero, porque dicen que a la noche el Pombero es el dueño de la isla, y por eso la gente de Paraguay, nadie se queda ahí. Y es en la mitad del Paraná. Bueno, así que estoy armando, antes del fin de año, ir a contar la historia de la isla Pombero, ahí en el río Paraná. Está buena, es una re historia, ¿viste? Y bueno, vamos a confiar en las historias. Perdón. Andá a decirle a la gente de Misiones, por ejemplo, o de Paraguay, que el Pombero no existe. Están, cada tanto lo ven. De hecho, cuando estuve en Misiones hace un tiempo, ese día yo había ido por otra historia, y un padre había denunciado que el Pombero le había secuestrado al hijo. Y fuimos, y el tipo estaba convencidísimo, y después apareció el tipo, el hijo. Y el hijo dijo que nos llegó el Bombero, a la mitad de la silba. Muchas veces aparece arriba de los árboles los tipos. Marcos, seis temporadas. ¿Te imaginabas hacer tantas? Yo imaginaba diez. Yo dije, ¿un programa? Falta, falta. No, 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 diez programas. No, no, diez programas. Y bueno, esto fue así. Hace seis años me dijeron, che, hay que hacer un programa para el verano. Para los sábados. Yo dije, bueno, programa para el verano. Hacemos diez. Enero y febrero. Después repetimos algunos, mientras arranca la programación de la temporada, digamos. Y ya está. Y ya llevamos 140, 130 programas. O sea, es un programa más grande. Y sí, seis temporadas, no es poco. Y ¿cuánto más lo visualizás? Para darle la esperanza al que estás escuchando y viendo del otro lado. Y vamos a ver cuánto nos aguantan. Hay que ver cuánto nos aguantan. No, igual, historias hay para contar un montón. A ver, ¿qué me va a explicar? Bueno, gracias por haberme entrevistado. Estuvo buena la entrevista. Sí, 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 la verdad que sí. ¿A usted le pasó algo paranormal? ¿Le pasó algo medio misterioso? Sí, yo justamente cuando te pregunté por seres queridos, yo tuve una situación durante días de corrido en la casa en enero. Yo cuido la casa de mis padres que se van a la costa. Sí. Y una vez, de repente, yo estoy viendo la televisión y de repente aparece como un círculo así blanco, estilo el de la película La Llamada. ¿Pero teletubo o teletubo? No, no, ya había. Ya había. Plasma era. Y mi hermana estaba también ese día en la otra pieza. Sí. Se ve que le pasó lo mismo y salimos, fue como muy un susto. Bajó la tensión de la luz y salimos los dos corriendo. ¿Qué sintió? ¿Qué sintió ese momento? Fue tan el círculo de la película La Llamada que me asusté bastante. Sí. Y salimos corriendo los dos por el pasillo, nos encontramos a mitad del pasillo y como que nos dijimos, ¿te pasó? ¿Qué te pasó? Esto, esto. Y de repente hay un silencio y dábamos a la puerta a una oficina que tenía mi padre por laburo y empieza, se prende la impresora sola y empieza a escupir hojas. Ajá. Y bueno, nos asustó ese episodio. Quedó así. Y al día siguiente, otro episodio, estábamos con mis amigos en el patio de casa y de repente entra un amigo a cambiar la música. Y sale mi amigo, es medio de tirar bromas, y sale mi amigo y me dice, acabo de ver a una persona, el fantasma de una persona con boina sentada al lado del parlante. Y el tercer día, estoy con otro amigo cenando y se escucha del comedor de al lado una voz gruesa, como que me llamó, Gonzalo. Y nos quedamos los dos, como que la escuchamos los dos. Nos asomamos y era el perro que estaba solo. Al día siguiente, para terminar con esto, llamo a mi vieja y le digo, le conté todas las situaciones de los tres días y me dice, nada, debe ser el fantasma del abuelo que te pasó a saludar. Ah. Y, ah, bueno, tranquilo estaba yo. Bueno, bien. Sí, y desde que senté cabeza y dije, puede ser él, y dijo mi mamá, es un fantasma bueno, es tu abuelo, así que quedate tranquilo, te vino a acompañar. Bueno, hay que ver eso. No pasó más nada. Su abuelo no, porque por ahí, muchas veces pasa, no le quiero asustar, pero muchas veces pasa que se presenta, por ejemplo, como el fantasma del abuelo y termina haciendo otras cosas. Hay que investigar. Usted ya quiere investigar. ¿Qué quiere investigar? Hay que investigar. El fantasma este con boina, después mirando fotos de joven de mi abuelo, él siempre usaba boina, por eso también relacionamos con que era él. Y después no apareció nunca más. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Esto fue Crónica Paranormal, un programa especial donde hablamos de nosotros, básicamente, donde hablamos de estos seis años aquí en Crónica Televisión. Nos vemos sábado próximo después de Tragedia de los Famosos aquí en Crónica TV. Gracias.